Los sorprendentes primeros sonidos del viento en Marte, capturados por el micrófono de la SuperCam del rover Perseverance, explicamos el fascinante uso del audio para conocer los tipos y estructuras de las rocas en Marte con una avanzada tecnología. La SuperCam es el instrumento del rover Mars 2020 que examina rocas y suelos con una cámara laser y espectrómetros para buscar compuestos orgánicos que podrían estar relacionados con la vida pasada en Marte. Recuerda dar me gusta a este video, suscribirte y activar las notificaciones para que nos apoyes en este esfuerzo por generar contenido educativo. La SuperCam es la versión mejorada de la ChampCam que operó anteriormente a bordo del rover Curiosity. Esta nueva, moderna y avanzada versión llamada SuperCam ya está en funcionamiento en Marte. Así se anunció en la cuenta oficial en Twitter. Las cosas suenan muy bien aquí. Escuche los primeros sonidos del viento capturado por mi micrófono SuperCam. Este micrófono está ubicado en la parte superior de mi mástil. Para esta grabación, mi mástil todavía está bajo, por lo que el sonido es un poco amortiguado, señalaba el mensaje publicado al anunciar este importante paso dentro de la exploración. También fue publicado este mensaje relacionado a la SuperCam. Estás escuchando las primeras grabaciones de audio de rayos laser en Marte. Estos golpes rítmicos que escucha el micrófono de mi instrumento SuperCam tienen diferentes intensidades que pueden ayudar a mi equipo a descubrir la estructura de las rocas que me rodean. Así se escucha el sonido del viento en Marte. Gracias. 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 Escuchemos las primeras grabaciones de audio. de rayos láser en Marte. Muchas gracias por siempre informarte con nosotros. Si estás suscrito, te agradecemos grandemente el apoyo. Recuerda activar las notificaciones. Si no lo has hecho, este es el momento de suscribirte y activar las notificaciones para que te mantengas siempre debidamente informado en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos identificas como ING Morrison y visita AudienciaElectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y te invito a que nos reencontremos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.